Hola que tal amigos yo soy Aníbal Rodríguez y les traigo las principales noticias acontecidas hasta este minuto. Matan al cirujano prófugo del caso David Ortiz. La tarde del domingo murió agribillado a tiros por reconocidos en la ciudad de Santiago Luis Eduardo Rivas Clase mejor conocido como el cirujano alias con que se conocía a uno de los prófugos del atentado en donde resultó heridos el perotero David Ortiz y el comunicador Joel López hace más de dos años. El cirujano era además perseguido por la supuesta comisión de diversos delitos en distintas zonas de Santiago. Estaba designado para la coordinación de la operación que buscaba acabar con la vida de Sisto Fernández, quien acompañaba a Ortiz la noche del 19 de junio del 2019 en un centro nocturno en Santo Domingo Oeste. Los expedientes acusan a Rivas Clase de ser el orquestador de este acto criminal en el que la mayoría de involucrados en el caso del Big Papi brilló por presentar antecedentes penales en el país y fuera de él. Este implicado no fue la excepción y era uno de los hombres más buscados en Pensilvania, Estados Unidos, por el intento de homicidio en contra de un oficial de ese estado. En Pensilvania, según una publicación realizada por la agencia de noticias APE un día después del atentado, las autoridades estaban buscando a Luis Rivas por intento de homicidio en esa ciudad el 22 de abril del 2018, específicamente en el North Front Street. Según la declaración jurada de la policía, Luis Rivas Clase conspiró con otros hombres para disparar a su víctima en la espalda, quien sobrevivió y posteriormente declaró a las autoridades que éste ya lo había amenazado con matar sin explicar las motivaciones. Al menos 13 personas fueron apresadas por los disparos a Ortiz y López en el bar Dial, ubicado en Santo Domingo Oeste, en el verano del 2019. Como supuesto reclutador a los autores materiales, el cirujano era una pieza clave para el futuro cierre del caso, por los datos que hubiese podido aportar sobre la ejecución del hecho. Yo soy Aníbal Rodríguez y esta fue una de las noticias más sonadas hasta este minuto. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube para que sigan llegándoles más informaciones. ¡Gracias!